hola gente cómo están bienvenidos a mi canal mi nombre es lucas y bueno gente hoy vamos a continuar con lo que son las reacciones sé que estoy un poco retrasado con lo que son los vídeos hace rato que no estoy trayendo reacciones pero bueno tenía que volver y vamos a continuar con lo que son las reacciones que ustedes me van recomendando así que nada como siempre les digo gente no se olviden de suscribirse de dejar like de comentar por acá tienen mis redes sociales para que bueno vayan me escriban me hablen me recomienden canciones artistas y cantantes me pueden hablar por ahí que siempre lo voy a estar respondiendo vayan también a seguir más tiktok gente que también estoy subiendo o recibiendo parte de los vídeos que subimos acá youtube de a poco vamos a estar trayendo nuevo contenido tengo una idea tengo ganas de empezar dentro de poco lo que son aunque sea dos veces por semana twitch de noche espero tener un huequito ahí en la cual podamos meter algún juego o demás así que gente vayan a seguirme a twitch posta que lo voy a valorar una banda pero bueno en la gente hoy vamos a continuar lo que estamos hablando vamos a continuar con las que son las reacciones vuelve a ancor gente del canal vuelve a ancor ancor que es una artista que me gusta una banda si no vieron las dos reacciones que tengo de él se la dejo por acá que tienen una cabaña en el árbol y tienen la canción vida creo que los dos son canciones que pegan bastante fuerte y nada lo recomiendo que lo vayan a ver hoy toca reaccionar la canción se llama buenas noches así que nada gente espero que tengan acceso como yo puedo por escuchar a ancor y vamos con lo que va a ser el vídeo bueno gente ahora sí vamos con lo que va a ser la reacción nos vamos a poner los auriculares gente tuqui lobo negro ancor chicamos ancor buenas noches lobo negro videoclip oficial gente es una canción bastante vieja me parece pero bueno nada vamos a ver qué nos espera 3 minutos 45 buenas noches buenas noches y es vieja porque está súper joven ahí ancor que es un divorcio no buenas noches es hora de dormir mañana será un día largo y tienes que seguir tengo un cuento para ti y sobre las cosas y sobre las cosas que pasé y sobre las cosas que pasé no quiero que eso te haga negativo a ti también al revés quiero decirte lo que encontrarás mañana que cojas aire en la ventana antes de nada y al salir de casa siempre la cabeza alta que hay fuera y habrá gente que hará todo por bajarla confía en las personas aunque haya algunas malas prefiero que sufras cuando toque que juzgarlas te llevarás tantas sorpresas amigos van y vienen vienen y van según les interesa y al final te quedan dos y uno te fallará seguro y perdonar es tan bonito como duro tú decides ancor me gusta una banda porque posta dice muchas realidades en la cual vos podés implementarla en tu vida eso es algo que me gusta una banda gente miren les voy a contar está mi novia por acá por videollamada no quiere salir no bueno manda saludos a la gente está ella me está mirando perdón volvemos de vuelta amcor lo que lo que tiene es que tiene ese poder de de hacerte sentirte reflejado en lo que está cantando y creo que esta canción lo principal que tiene te hace sentir reflejado en las situaciones que vos vivís en la vida yo me siento muy reflejado en todo lo que le está diciendo acá al padre supongo a la chica unas malas prefiero que sufras cuando toque que juzgarlas te llevarás tantas sorpresas amigos van y vienen vienen y van según les interesa tal cual y al final te quedan dos y uno te fallará ves al final te quedan dos o sea uno mismo uno mismo es el único que tiene para salir adelante según les interesa y al final te quedan dos y uno te fallará seguro y perdonar es tan bonito como duro tú decides cuando levantar un muro seguro que hagas lo que hagas te van a decir que fuiste injusto así que camina recto lo más recto posible mamá no estará siempre para elegirte recuérdalo cuando discutas con ella porque habrá un día en el que falta y solo quedará su huella quedará su estrella al fin y al cabo nadie se parece más a ti que ella recuerda que papá también está aunque a veces es distante y que un padre sufre exactamente igual que una madre ya se hace tarde y el mundo sigue ahí fuera verás que los problemas en la cama por la noche cogen fuerza restale importancia a todo pero busca una salida eso será diferencial para tu vida y no todo el mundo puede o porque pasa o porque quiere odia al odio odia odiar odiame a mí antes que a la gente admira al diferente la verdad más absoluta uuuh hermosa esa frase admira al diferente la salida eso será diferencial para tu vida y no todo el mundo puede o porque pasa o porque quiere odia al odio odia odiar odiame a mí antes que a la gente admira al diferente la verdad más absoluta no la tienes tú y es escuchando como se aprende sé como seas pero cambia si no tienes la razón perderás a los que quieres por tu cerrazón pide perdón de corazón no por cumplir y fíjate en los ojos de la gente antes de elegir sé que es difícil tanta información de todo y soy yo el que es excelente todos los consejos que le está dando el padre acá es excelente es excelente posta que amcor es otra cosa creo que para mí es de mis artistas favoritos en sus canciones te dicen muchas cosas que te nutren como persona perderás a los que quieres por tu cerrazón pide perdón de corazón no por cumplir y fíjate en los ojos de la gente antes de elegir sé que es difícil tanta información de todo y soy yo el que no puede dormir y necesita un hombro cuando tú te sientas mal te pasará y lo entenderás necesitamos un oído cuando cuesta respirar y luego está el motor de nuestra vida se llama amor y matan de la mano del dolor que nos asfixia nunca vas a sonreír tan fuerte como cuando sepas que lo tienes justo enfrente y de repente el mundo será más relativo tú estás aquí porque todos lo sentimos te juro que llegar a casa enamorado es magia magia de verdad si tiene truco no hay constancia pero te mata tantas veces te mata con más fuerza incluso que cuando aparece por eso quiero que te quieras aunque va a doler igual que nadie robe tu autoestima aprovechando que estás mal y te quiero hablar de cicatrices de heridas que se curan y se quedan por si olvidas tus raíces porque las tienes porque las tengo porque todos nos marchamos siempre en el peor momento y te tocará perderme a mí y a los demás a ti también te perderán tus hijos ya lo entenderás es tan sencillo que asusta llega a la muerte y se lleva a quien quiere sin hacer preguntas pero tú hazlas preguntas siempre ahora descansa y sé diferente no tengas miedo ten corazón cierra los ojos y yo el viejo no a perderme a mí y a los demás a ti también te perderán tus hijos ya lo entenderás ah estaba escribiendo digamos el cómo se dice cómo se dice amor cuando te morís y le dejas los bienes claro estaba como escribiendo la herencia verdad es tan sencillo que asusta llega a la muerte y se lleva a quien quiere sin hacer preguntas se corta la vena pero tú hazlas preguntas siempre ahora descansa y sé diferente no tengas miedo ten corazón cierra los ojos y disfruta yendo tu respiración buenas noches el lobo negro me gustó gente me gusta una banda anchor me encanta me encanta la manera que tiene que cantar me encanta la manera que tiene para para transmitirte lo que lo que intenta en las canciones me pueden seguir recomendando lo que es una canción de anchor que me gusta una banda gente tengan en cuenta que dentro de poco se viene solitario voy a ver si lo subo esta semana o la próxima así que quédense tranquilo que se viene solitario que me lo vienen recomendando ya hace bastantes meses y le dije que lo voy a traer y no los trajes me tienen que tener un poco de paciencia porque se me está complicando un poco con el tema del trabajo y demás no tengo mucho tiempo libre para hacer vídeos para editar y demás pero bueno nada gente espero que les haya gustado como siempre les digo no se olviden de suscribirse de dejarla y de comentar gente y nada nos estamos viendo en el próximo vídeo vamos vamos ha 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 que ha